¡Me quiero México! ¿Julian Quiñones reprobó el examen de naturalización? En las últimas horas, TNT Sports aseguró que el colombiano había tenido problemas con sus trámites para convertirse en mexicano, lo que obviamente iba a retrasar su llamado con la selección mexicana. Sin embargo, el propio Quiñones hizo uso de las redes para contestar a este rumor con un emoji de sonrisa en clara negación a esta información. Entonces, la información más reciente con respecto al trámite de Julián dice que no ha pasado nada irregular, que todo marcha como se espera y que es cuestión de semanas para que el documento que lo acredite como mexicano esté en sus manos. Ya saben, cracks, una vez cumplido eso, el de la América podrá ser llamado a la selección mexicana para jugar. Y esto podría darse en la fecha FIFA de octubre, donde el Tri tiene enfrente partidazos contra Alemania y gana. Por lo pronto, Julián terminó sus entrenamientos con México, que ya está listo para los amistosos contra Australia y Uzbekistán. Cracks, se los contamos en titulares y ya no hay dudas. Marcelo Flores va a jugar en México. Incluso Fabrizio Romano comentó este fichaje en sus redes sociales anunciando que el acuerdo entre el Arsenal y los Tigres es de manera definitiva. El equipo regio compró a Chicho. Lo que se comenta sobre la transacción es que Marcelo le salió muy barato a Tigres, que solamente habría pagado algo así como 815 mil euros y el Arsenal se queda con un porcentaje para una futura venta. Eso sí, se habla de que el salario de Flores sí es alto y firmará por cuatro años. De inmediato, las redes recordaron cuando Rubén Flores, papá del jugador, dijo que Marcelo no jugaría en la Liga MX luego de lo que pasó en Querétaro. Nunca llevaría a mis hijos a una liga donde matan a sus fans. Hay que actuar rápido. Es una tristeza atentar contra algo maravilloso. Tuiteó el papá entonces. Tigres ahora tiene en sus filas a Sebastián Córdoba, Diego Lainez, Eugenio Pizzuto y Marcelo Flores, jugadores que eran considerados de las promesas de nuestro fútbol. Mucha gente, incluidos periodistas, critican a los llamados incomparables, asegurando que están perjudicando al fútbol mexicano. ¿Ustedes qué opinan? Se acabó el paso de Irving Lozano por la Serie A y ahora le toca volver al PSV. Sin embargo, el Chucky cree que ayudó a abrir las puertas para que el fútbol italiano voltee a ver a los mexicanos. Toda la gente que se cruza en mi camino, toda la gente que me ve, toda la gente que me saluda, siempre son comentarios positivos. He abierto puertas en la Serie A porque se fijan más en los mexicanos, porque le estoy dejando un legado a los futbolistas mexicanos para que puedan emigrar a una liga tan importante que es como la Serie A. Y bueno, me tocó a mí los palos y todo, ¿no? Entonces, ojalá que eso sirva para que los jóvenes mexicanos puedan emigrar a esa liga que para mí es muy, muy buena. Lozano también habló sobre su regreso al PSV, donde lo recibieron como héroe, luego de la primera buena etapa que tuvo en el equipo de Eindhoven. Y la verdad que fue un hermoso momento, nos recibieron muy, muy bonito y la verdad que fue muy, muy especial. La verdad que, gracias a Dios, la primera etapa que estuve aquí nos fue muy bien. Y bueno, esperemos que esta nueva etapa sea de lo mejor y que sea mejor que la primera. ¿Qué opinan, cracks? ¿Sí ayudó Chucky para abrir las puertas de Italia a los mexicanos? Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. La MLS superó a la Liga MX en convocados a selecciones por la fecha FIFA. 25 jugadores de la Liga de Estados Unidos fueron llamados, mientras que solamente 10 jugadores por parte del fútbol mexicano. Medio tiempo descarta que Tatiana Flores, hermana de Marcelo, también esté en negociaciones para jugar con Tigres femenil. Por medio de un comunicado, Pachuca confirmó el regreso de Jenny Hermoso al club. Al mismo tiempo, dejaron claro que la española no hablará con la prensa por la situación en la que se encuentra. Henry Martín no viajará a Estados Unidos con el América para el amistoso contra Tigres. El delantero avanza en su recuperación, pero no quieren arriesgarlo de cara al Clásico Nacional. No tenemos margen de error ni podemos relajarnos. Por bajar la intensidad, hemos terminado perdiendo o empatando, aseguró Lisandro Magallán, defensa de Pumas. Tienen los mismos derechos que los mexicanos y juegan porque quieren ganar como mexicanos, dijo Gerardo Torrado a ESPN. Cracks, pues llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta lo último del video. Recuerden que aquí abajito, en la parte de la descripción, están todos los links de las redes y los canales hermanos para que se suscriban y anden súper bien atentos a toda la información que siempre traemos para ustedes. Yo soy Saori y yo los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!